¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde está la nena mala? Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, le doy garrote, le doy garrote por detrás ¿Dónde está la nena mala? 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 Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote tu la toma, toma, toma garrote tu la toma, toma, toma garrote tu la La, la, la por detrás Zeta, zeta